Cracks, como recuerdan, el Barcelona hace varias semanas mostró su interés en Lucho Díaz e incluso ayer les contábamos que su representante se reunió con Laporta y aunque el precio los alejó, hoy el elogiador del equipo español, Borjan Kirk, contó que el Barcelona le había puesto el ojo desde que estaba en el Porto, pero sobre todo llamó la atención el motivo por el que no llegó al club. Mira, cuando estaba en el Porto, la estábamos valorando, la estábamos siguiendo y el problema de Luis Díaz, tiene calidad, tiene talento, tiene velocidad, tiene regate, tiene dribbling, tiene gol, tiene todo, pero el problema de Luis Díaz es, si os fijáis también en el Liverpool, no tiene continuidad en rendimiento, no es un titular discutible, esto le pasaba en el Porto, es decir, te hace lo mejor y lo peor, es decir, lo peor no, pero es un futbolista que te hace un partidazo y el siguiente no está. No estamos seguros qué partidos veía el ojeador, pues en el Porto era más que titular y sus grandes juegos fueron lo que hicieron que Klopp se fijara en él. Y para no irnos tan lejos, recordemos que la semana pasada notó gol en Europa League y el fin de semana, a pesar de fallar ocasiones con el City, también tuvo un partidazo. Además que con el Liverpool es bastante titular. ¿O qué opinan ustedes? Terminando con nuestros jugadores, hoy se jugó la vuelta de los octavos de final de la Conca Champions, donde Nelson de Osa marcó un gol en la goleada del Pachuca al Filadelfia, al igual que el Cucho Hernández, por lo que tanto Pachuca como el Columbus Crew avanzaron a cuartos. Por el lado, el Orlando City enfrentaron a Tigres y tanto Muriel como Angulo fueron titulares. Pasamos a nuestra liga porque otra vez el arbitraje es protagonista. El fin de semana, en la derrota de Millonarios, el juez pitó un penalti para muchos inexistente a favor de los azules e incluso José Borda, analista arbitral público en su Twitter. Luis Delgado, el árbitro de Jaguares vs Millonarios, se inventó un penalti a favor del embajador. No hubo sujeción, mano ni empujón. No hay falta por ningún lado. Y para colmo, el VAR lo apoyó. Ojalá publiquen el audio. Y sí, efectivamente, hoy se publicaron los audios. Cracks, aunque el VAR justifique el penalti, las críticas como siempre están presentes. Tanto así que incluso otra vez Yesurún tuvo que salir a defender el arbitraje del fútbol profesional colombiano. Estaba viendo el partido, que no tenía problemas. Y en el minuto 90 se pitó un penalti que nadie vio. Ni yo lo vi. Me quedé mirando y luego vi la repetición. Me quedé con preocupación porque creía que el juez se había equivocado. Hoy liberaron los audios del VAR y fue penal. Además, se refirió a la jugada de hace unas fechas donde el juez dio legal un gol a favor de Junior en el que Vaca estaba en fuera de lugar. No dormí por lo que había pasado. Vi el video temprano al otro día y veía que el arquero no había sido desconcentrado por Vaca. Me llevé la sorpresa que ese criterio era el que habían usado los jueces para tomar la decisión. Fue una jugada rara y por eso pedimos que estudiaran internacionalmente. Los consultores nos dijeron que era una jugada poco casual, pero que el VAR había actuado bien. Siguiendo en nuestra liga, a pesar del mal momento de Cali, hoy se dio a conocer que son la hinchada con mejor promedio de asistencia al estadio con 25.556 hinchas por partido. En segundo lugar está Nacional con 24.008, Millonarios es tercero con 20.775 hinchas, Pereira tiene un promedio de 20.050 y América de 17.048. Hablando de los Diablos Rojos, hoy Daniel Bocanegra habló en el VAR de Caracol y sobre la situación del club dijo. Es un fracaso no entrar a los 8, por lo que es América y por los jugadores que tenemos. Se trajeron jugadores este año y sería un fracaso, tenemos que dar todo para entrar sí o sí. América en este momento tiene 12 puntos y el octavo lugar lo ocupa Jaguares con 16. ¿Será que en las fechas que quedan se logran meter a los cuadrangulares? ¡Suscríbete al canal!